Ahora me odias, no quieres ni verme, estás enojada lo sé Porque te conozco, porque te conozco Fue todo mi culpa, lo hice otra vez, es lo que tú vas a pensar Porque te conozco, porque te conozco Pero perdón te pido mi amor, trata de comprender Aunque soy tonto a veces, yo siempre te seré fiel Diosito mío, explícale que yo sin ella no quiero estar Que yo por ella cruzale los mares sin temor por la profundidad Porque la conozco, porque la conozco Porque la conozco Y es por eso que te pido Diosito mío, explícale que yo sin ella no quiero estar Que yo por ella viajar en los años luz del universo Porque la conozco Porque la conozco Saludando aquí a la raza, empezando otra vez los tutoriales Indianápolis, ok Tomamos mi mano izquierda con su mano Derecha Damos dos giros Inmediatamente cuando los dos giros voy a darme la vuelta y me voy a poner mi brazo en el cuello Mi brazo es izquierdo, perdón, es el brazo izquierdo Voy a empujarla con mi brazo derecho que haga un, dos, tres Y ella va a cambiar la mano La va a cambiar la izquierda Por la, no No, perdón Por la derecha por la izquierda Al lado de mi mano en las manos, pero ahí ya se cargamos Entonces tu mano es Desconectas tú Mi mano derecha Y conecta la mano izquierda Doy dos giros Llega, estiro Voy a conectar mi mano derecha abajo, estiro Suelto solamente Marco Aquí la tengo atrás de ella, marco Me vuelvo a regresar Vuelvo a marcar con mi mano derecha Paso por encima de mí Guardo Y sale con dos giros Los últimos dos giros los doy con mi mano izquierda Lo volvemos a explicar Mi mano izquierda conectada con su mano Derecha Damos dos giros Inmediatamente antes de que acaben los dos giros Hago este movimiento Me quedo en el cuello Es mi mano izquierda Uso mi mano derecha para que Para empujarla y haga un, dos, tres Suelta mi mano y conecta con la otra mano Doy dos giros Estiro Suelto Por encima de mí Marco Me regreso Vuelvo a marcar Hago el puente por encima de mí Dos giros con mi mano izquierda Y terminamos el paso ¿Ok? Lo volvemos a hacer por última vez para irnos bailando Acuérdense que el paso se llama Indianapolis Conectamos Mi izquierda con Mi derecha Dos giros Inmediatamente hago el movimiento este Hacia mi La mano izquierda Queda en el cuello Mi mano derecha la voy a usar en su espalda La empujo para que haga un, dos, tres Suelto Y conecto de la otra mano Dos giros Estiro Paso sobre encima de mí Marco Me regreso Paso por encima de ella Y después paso por encima de mí Guardo Y sale Disparada con los dos giros Está fácil Está sencillo Está un poquito largo Pero entrenándolo Sale perfectamente Aunque no sea el paso Se llama Indianapolis Nos vamos bailando Gracias Ahora me odias No quieres ni verme Estás enojada Lo sé Porque te conozco Porque te conozco Fue todo mi culpa Lo hice otra vez Es lo que tú vas a pensar Porque te conozco Porque te conozco Pero perdón te pido Mi amor Trata de comprender Aunque soy tonto a veces Yo siempre Te seré fiel Diosito mío Explícale que yo sin ella No quiero estar Que yo por ella cruzale los mares Sin temor por la profundidad Porque la conozco Porque la conozco Porque la conozco Y es por eso que te pido Diosito mío Explícale que yo sin ella No quiero estar Que yo por ella viajar En los años Espero que les haya gustado El paso ya saben Está Es intermedio Se llama Etianápolis Y primeramente Dios Ya vamos a seguir Grabando nuevamente Los videos Para que los tengan Pues diariamente O cada tercer día Primeramente Dios Nos vemos Gusto saludarlos Hasta luego Bye